en la plaza del ayuntamiento de Linares, estamos aquí despidiendo el año 2021, estamos aquí dándolo todo. Hola, buenas noches. Bueno, queremos a cualquier persona, a toda esta gente que soy de Linares, que os llevamos en el corazón, que os queremos muchísimo, que os estamos echando de menos y queremos veros pronto aquí en Linares. Estéis donde estéis, en cualquier sitio del mundo, os queremos un montón. ¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer de la mejor de las formas? Pues saludándonos, Linares. ¿Dónde está Linares? ¡Qué bonito! ¡Ahí está Linares! ¡Eso es mi Linares! ¡Un fuerte aplauso para toda la gente que os queremos! ¡Os queremos muchísimo y os echamos de menos! ¡Un fuerte aplauso y un fuerte abrazo para todos vosotros! ¡Os queremos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Primera! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Vamos a volar voces! ¡Feliz año nuevo! ¡Lo mejor del mundo para vosotros! ¡Lo mejor del mundo!